¡Buenos días a todos chicas y chicos! Hoy os traigo un tutorial que vamos a hacer con stamping. Vamos a necesitar placas de estampación, tiritas de como si fuera tiras decorativas, colores para decoración y vamos a usar pigmentos y gel semipermanentes normales, también un gel peinero. Este tip está en blanco, comenzamos y ponemos esta tirita en dorada. Vamos a intentar ponerla recta porque lo que vamos a hacer es como poner una separación, un pequeño tabique, ¿vale? Así para que lo vamos a colocar los restos, muy importante para que el diseño se quede bien centrado. Aquí tenemos la placa, vamos a elegir un diseño floral para este tip y vamos a aplicar, voy a usar el gel de estampín negro de Moira, que me encanta, ¿vale? Quitamos el resto, siempre a 45 grados y cogemos el sello de estampación. Como veis queda perfecto y ahora elegimos que quede lo más centrado posible dentro de lo que nos guste a nosotros, qué parte es la que queramos que se vea. He de decir que el sello transparente no lo ha cogido bien, por lo tanto he tenido que volver a hacerlo y he cogido este. Es más difícil, pero este vamos a 100% en trato seguro. Mirad, esperamos un poquito y retiramos, ¿vale? Limpiamos con un quitapelusas y ahora con ayuda de gel paint negro, con o sin capa, da igual, porque vamos a cubrir con top coat, trazamos lo que son las líneas paralelas lo más resto posible, ¿vale? Como podéis ver es un diseño muy sencillo y son 5 minutos y está muy tendencia ahora el tema de las flores con geométricos. Entonces, la verdad que es una cosa muy, muy fácil, ¿vale? Terminamos y secamos el lámpara. Aquí lo podéis ver y secamos. Vamos a poner el top coat, en este caso estoy usando el top coat de Canning, de No Wipe, ¿vale? Secamos y estamos con el segundo tío. He cogido una base, un tono... piel, base, digamoslo así, vamos a coger otro tono, en este caso hemos usado otra placa de un estilo floral, pero lleva un reloj dentro, ¿vale? Cogemos el stamping, el negro también, vamos a dar una segunda opinión al transparente y en este caso parece ser que se ha cogido, he dicho yo algo antes más, ¿vale? Estampamos, mirad qué bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo colorear, ¿vale? Lo que vamos a hacer es rellenar un poco los huecos con semipermanente. En este caso estoy usando un pincel de Emi, es el número 2. Y vamos dando sombras y vamos difuminando hacia el... de sombras, hacia más luz, colores más intensos, como una especie de acuarela pero con el gel semipermanente. ¡Suscríbete al canal! Seguimos coloreando este proceso, es un proceso un poco largo pero bueno, es muy entretenido. El resultado os va a encantar, chicas. Vamos con los tonos verdes. He de comentaros, chicas, que si no tenéis... que si veis que se os va a mover y dándole pequeños toques de lámpara, unos 10 segundos para que se fije el color y no se os mezcle entre sí. Es un poquillo más fácil. Aquí estoy usando un pincel más fino puesto que el... lo que es el... el diseño es un poco más pequeñito, entonces para que quede perfecto. Usaremos el Toscoa para diluir, para dar ese efecto acuarela, para que no sea simplemente colorear. Este es... este color... es oro líquido, es de la marca Belén. Creo que hay un... es un... hay una review en una compra de Aliexpress que está al enlace. Es decir que por el euro y poco que vale, cúbreme bien de una pasada, todos los colores. Y este es como un negro con purpurina, pero es precioso. Mirad que bonito queda. Vamos a mezclar para hacer un verde intermedio. Vamos a colorear un poquito la esfera. Y lo que sería la bandera, para darle un poco de textura a todo el dibujo, para que no se vea plano, sino que se vea un poquito en relieve. Vale, curamos. Y vamos a mezclar. O podemos mezclar, chicas, o podemos usar cualquiera de los colores que tenemos de semipermanente. No es el paint, chicas, es semipermanente. Y vamos a mezclar. Vamos a seguir coloreando hasta que tengamos todo de relleno. Aquí ya está listo. Vamos a cubrirlo con un toco a mate, velvet. Yo estoy muy contenta con este que compré en verano y la verdad que por creo que son 3.50 está muy bien. Mirad que bonito. Ahora os enseño el resultado. Y con esta placa hemos cogido un top, un fondo negro. Vamos a coger un stamping. He usado el stamping blanco de Moira. Puesto que vamos a usar pigmentos. Vale. Dejamos que seque un poquito. Limpiamos mientras la placa y el... Vamos a necesitar pigmentos. En mi caso he cogido naranja coral, rosa fucsia y amarillo. Vamos a ir dando toquecitos. Bastante cantidad para que no se nos queden huecos. Como haciendo un degradado, ¿vale? O la técnica, hombre, que está tan de moda. Vamos a darle un poquito. Mezclarlos entre sí para que el corte no sea muy pronunciado. Esperamos unos 10-20 segundos. Y retiramos el exceso con un cepillo suavecito. Mirad que bonito queda. Limpiamos. Y cubrimos con toquecitos. Recomiendo tener un toquecitos especial para la purpurina y los pigmentos. Para que no se os estropee, ¿vale? Vamos con el tercer diseño. En este caso vamos a hacer un efecto de sombras. Base del tip blanca. Vamos a coger la placa un estilo Benzelá. Este en el caso es de Moira. El color que estoy usando es también de los de Adelie Express, de Bordpret. Estampamos. Mirad que bonito. Dejamos que seque un poco. Limpiamos mientras el material para no tenerlo todo por medio. Las placas se limpian con acetona pura o con quitasmalte. Y el sello siempre con el quitapelusa, recordadlo. Vamos a cubrir con toquecitos. En este caso voy a usar el toquecitos mate. ¿Vale? Y ahora lo que falta, chicas, es hacer como, reseguirla, rellenar el gel paint negro sin capa de dispersión para tener que evitar luego volver a cubrirlo con toquecitos. Y evitar minutos indeseados. ¿Vale? Aquí tenéis. Espero que os haya gustado. Chicas, lo siento muchísimo por no estar subiendo vídeos, pero apenas tengo tiempo y con la mano no puedo. Entonces, espero que os guste. No dejéis de darle a me gusta, dejarme los comentarios, comentarme en las redes sociales. Y en cuanto pueda os voy a responder. Os dejo disfrutando del tutorial. Muchísimas gracias, chicas, por seguirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!